Hola amigos, estoy aquí con otro video de Cars y en este video voy a hablarles acerca de Top 10 curiosidades de Chuck Armstrong o como muchos lo conocen, Mod Springs Yo hace mucho tiempo, hace como dos años, hice un video de Top 6 o Top 10, no recuerdo bien Curiosidades de Spare o Mint y pues nunca volví a hacer ese tipo de cosas Pero así es amigos, las curiosidades están de vuelta Es algo que olvidé mencionar en mi directo de cambios en el canal Pero sí, pienso hacer más y no solamente de Chuck Armstrong sino de otros personajes Así que bueno, espero que disfruten En el primer puesto tenemos que Chuck es el único corredor de Cars 1 con forma clon que tiene algún diálogo ¿A qué me refiero con forma clon? A que es una forma igual, a que tiene la misma forma que otros corredores Y para todos los que estén pensando, Tway, ¿y qué pasa con Dale Earhart Jr.? Bueno, no olvidemos que Dale Earhart Jr. originalmente fue fabricado con una forma única Fue hasta el paquete del Motor Speedway of the South en 2007, si no me equivoco Que fue finalmente fabricado con la forma clon, que es la forma de Nitrate, obviamente Bueno, concluimos que Chuck Armstrong o ModSprings como quieran llamarlo Es el único corredor de Cars 1 con forma clon que tiene algún diálogo El cual obviamente es... ¡Déjame seguir el estrenador! ¡Yo sé quién puedo! En el siguiente punto tenemos que Chuck Armstrong es el único corredor de Cars 1 con forma clon, de nuevo Que tiene alguna variante Y con esta variante obviamente me refiero a la variante chocada Que se comercializó como Damaged Mood Springs En el siguiente punto tenemos que Chuck tiene un error en los rines Y es que no deberían ser negros, deberían ser azules, tal y como se ve en esta escena de la película De hecho, la variante chocada de ModSprings tiene los rines azules, tal y como debería ser En el siguiente punto tenemos que Chuck forma parte de los corredores en Cars 1 con la sucesión de números más larga que hay Los cuales son Chuck con el 33, Drickson de Agostino con el 34, Kevin Racing Tire con el 35 y Eugene Karbureski con el 36 Después tenemos que Chuck Armstrong es uno de los pocos corredores de Cars 1 que tuvo un Howler O sea que salió un Howler de él Y de hecho, hablando de Howlers de corredores de Cars 1, este es uno de los más raros y difíciles de conseguir Después tenemos que el prototipo de Chuck Armstrong tenía la forma de RPM Lo cual estaba completamente incorrecto En algunas imágenes de algunos blisters de Cars salió este carro con la forma de RPM Tal y como vemos en esta imagen Pero por suerte lo corrigieron a la forma de Nitrate, como debía ser Después tenemos que el patrocinador de ModSprings, además de ser uno de los patrocinadores más antiguos Ya que existe desde 1950, como podemos ver el logo Es uno de los patrocinadores más raros que hay Ya que al parecer se dedica a hacer resortes para autos Y no sé, a mí no me parece demasiado lógico que exista un patrocinador que se dedique únicamente a hacer resortes Pero bueno, en este universo tenemos patrocinadores que hacen desodorantes para llantas Así que cualquier cosa es válida En el siguiente punto tenemos que Chuck Armstrong fue uno de los corredores de Cars 1 De los corredores veteranos que no repitió en Cars 3 Y con esto me refiero a que fue reemplazado por Dodd Trudelman Otro corredor veterano Esto nos dice que no es una locura pensar que Chuck fue reemplazado por Dodd Después de haber chocado en la Dynoco 400 Y que ese choque fue posiblemente el final de su carrera Y si nos ponemos a pensarlo es un poco triste porque fue el final de la carrera de un corredor Nada más porque Chick quería ganar a cualquier costo Y por último tenemos que la variante chocada de Chuck Armstrong es una de las piezas más raras y difíciles de conseguir de todo Cars De hecho me atrevería a decir que hablando de carros básicos o sea que vienen en paquete normal Este es el más difícil de conseguir que hay Ya que debido a su icónica escena es muy conocido y muy muy buscado Y bueno amigos esto es todo por las curiosidades de Chuck Armstrong Gracias por ver el video espero que les haya gustado y hasta la próxima Gracias por ver el video